El SENA de Colombia se encuentra a la vanguardia de la formación mundial en barismo, con métodos para la preparación del café como el sifón japonés. Consiste en la expansión y comprensión de gases. En su base inferior ponemos agua caliente. Con una fuente de calor, esta agua va a tratar de evaporarse, subir al compartimiento superior. Allí ponemos el café, dejarlo 40 segundos aproximadamente. Retiramos la fuente de calor y la fuerza de vacío que se genera en la bomba inferior va a hacer que se devuelva la bebida pasando por el filtro y llegando ya a una taza con todas las condiciones organolépticas. La Chemex es otro método el cual se encuentra patentado y exhibido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Consiste en poner un filtro de papel microporado. Es muy importante que cuando elaboremos este método hagamos una preinfusión, una turbulencia para que se muevan todas las partículas del café. Él va a caer gracias a la gravedad. Aquí buscamos que el café quede con una cidez suave. Y ante todo resaltando todos los atributos del mejor café suave del mundo, el café colombiano. Todos por un nuevo país.